Sabes bien que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado A sí mismo me engañaste y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme, busqué la forma de olvidarte Ya tu amor no me conviene, tu calor no me sostiene El dolor fue sorprendente, yo te amé eternamente Pensé que me querías complacido todos los días Y ahora descubrí que me mentías, que si es mentira Sabes bien que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado A sí mismo me engañaste y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme, busqué la forma de olvidarte Hoy yo como me humillaste, en ese tiempo tú te aprovechaste Y sufrirás un gran castigo, hoy en día no estar conmigo Seguiré por mi camino, así lo piso el destino Pártate de mí, ya no te quiero Ya no te quiero Sabes bien que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme, busqué la forma de olvidarte No me contiene, amor no me contiene Fallaste Tú me engañaste, por eso tengo que alejarme Fallaste Tú me fallaste, ahora tengo que olvidarte No me contiene, amor no me contiene Fallaste Tú me humillaste, tú me traicionaste Fallaste Tú te aprovechaste y me abandonaste No me contiene, amor no me contiene Amor no me contiene, tú me fallaste Yo te amé eternamente Yo te amé eternamente, dibujaste con mi mente Por amor no me contiene, tú me fallaste Pensé que me querías, pero todo fue una mentira Tu amor no me contiene, tú me fallaste Tu amor no me contiene, tú me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste Lo que me sientes es un pecado Tú me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste con tus mentiras Tú me fallaste Tú no has dado en nada, tú no vales la pena Tú me fallaste Tú me fallaste Ya tu amor no me contiene Ya tu amor, ya tu amor no me contiene No me fallaste No, 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 no No me fallaste No, 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 no